Hola amigos, soy David de Jacoba y hago este vídeo para anunciar que estamos, si Dios quiere, el día 17 de septiembre en Granada, en el Paseo de los Tristes a las 12 y media, en este gran festival que es la primera edición, llamado Milnoff. Yo voy junto a Carlos de Jacoba a la guitarra que vamos a dar un recital de cante y allí nos veremos. Para nosotros es un placer y una satisfacción de que sea aquí en Granada nuestra tierra y nada, espero que nos faltéis, tenemos una cita ahí y estamos muy ilusionados y muy contentos. Gracias.